aquí espero que se pongan por favor de pie la mayoría de pie aplauden facilito darse las manos si aca arriba que bueno que bueno que bien venga venga porque nos escuchan los aplaudos venga venga para aca y 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